Disculpe, ¿la casa del estudiante? Sí, aquí mismo la tienes. Ah, genial. Llevo un rato andando. Aquí me van a solucionar las dudas de la universidad. Cualquier problema que tengas, ellos te acogen y te ayudan. Eres nueva aquí. Sí, acabo de llegar de Madrid. Hemos ido de primer día a edificación. ¿Y por qué has elegido esta universidad aquí en Cartagena? No, un poco por cambiar de aire, de Madrid, como la playa, el clima, un poquito por esto. Genial. Bueno, pues yo estoy en cuarto de arquitectura, si necesitas cualquier cosa. Ah, genial. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Chao. Gracias. María Barahona acude al curso base, un acto de bienvenida a los nuevos estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena. Estáis, se os ha citado, en un espacio que es una ubicación pensada por y para el estudiante, que es la casa del estudiante. La idea de esta sesión es un poco daros las coordenadas de lo que son los elementos de inicio esenciales cuando un estudiante universitario, un estudiante que es universitario, está con nosotros estos primeros pasos estos primeros días. Y espero que esta jornada sea provechosa y que vuestros primeros pasos y toda esta oferta que llegue, toda esta oferta universitaria que está pensada precisamente para ese inicio del estudiante de la Universidad. Muchas gracias a todos y sé con la dinámica. Hasta luego. El vicerectorado de estudiantes dio a conocer a los nuevos alumnos servicios e instalaciones que les serán de gran utilidad durante su etapa universitaria. Como el rectorado, donde podrán solicitar becas, intercambios en extranjero o la ayuda del defensor universitario. También conocieron las infraestructuras deportivas en las que podrán compaginar sus estudios con el ejercicio físico. Franklin el recurso y que se les dio aianti corporal durante su tiempo, los de composed of the United of Legends Así es, aquí está dos campones maspeanos para el ecu psychiatrist y el día de hoy aquí de noche y el evento nacional de la reunión para los específicos festivos moradores qu algunos equipos de las personas que nos Oleinchou Betley y que con情ar glutathARIO para el uso, el servicio de la clínica. Sí, ¿quieres alumna de primera? Sí. Bien, puedes. Puedes usar los libros que tenemos para los jardinos. Son muchos. Tenemos el servicio de préstamos, de libros, tenemos el servicio de consultorio de la luz, tenemos el servicio de préstamos en el trabajo, tenemos la parte media. Si quieres, te voy estudiando todas las personas donde vas a tener acceso. Ah, sí. Sí, sí. Bien, digo. Estos son los fondos de las situaciones que hay en este campo. Y fueron, por supuesto, informados del servicio de documentación y las bibliotecas que los 300 campus de la UPCT tienen a su disposición. Es una zona más definida, es una zona de trabajo donde vas a poder hacer uso de los ordenadores o del portátil. No es la posibilidad del uso de las salas de trabajo. Para hacer las salas de trabajo, tenéis que ser mínimo dos alumnos. Tenéis guitarras, tenéis dos materiales de disposición para poder trabajar, preparar materiales de clase, lo que queráis. Para las salas de trabajo, al mismo tiempo. Para las salas de trabajo. Para las salas de trabajo, como es la mayoría de sus alumnos. Gracias.